...bello expreso musical que puso en marcha a ese famoso tenor continental, don Pedro Vargas. Y ahora nos vamos de lo sublime a lo ridículo. El pueblo dice que cuando un político se pone a explicar lo que dijo anteriormente durante un discurso, eso quiere decir que el pueblo entendió perfectamente bien lo que dijo originalmente. Ahora, a este político yo no le entendí ni cuando dijo lo que iba a decir, y menos cuando lo dijo, y mucho menos cuando dijo lo que había dicho. A ver si ustedes entienden al político tartamudo. Mis apurables compitas, digo, mis apreciables compitas, no se sientan afragados, digo, defraudados, pues yo sé que están desfundados de calor, digo, infundados de valor, y que seguirán la trucha, digo, con la lucha para que yo siga como colección, digo, con la elección, porque como ustedes saben, todos los votos son impotentes, digo que todos los votos son importantes, sí señor, tú eres importante, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, pero me gustas, tú. Yo agradezco a todos los felinos, digo, a todos los fulanos, por darme su apoyo, digo, su repollo, digo, su apoyo, y les prometo hacerme dueño de todo lo que hay en la caja, en la paja, digo, que yo haré posible todos sus sueños, y no me rajo, no señor. Recuerden que mi destino es velar por ustedes los exprimidos de cerebro, digo, los oprimidos de mi pueblo, para que tengan un cantor seguro, digo, un mejor futuro. Yo me siento comprimido y muy asado, digo, que yo me siento incomprendido y muy usado, pues siempre que llego a la discoteca, digo, a la discoteca, ¿creen que soy un trastero? Digo, que creen que soy un forastero, y me hacen sentirme como un charco sin limón, digo, como un barco sin limón. Yo vengo de Marte con un tumor en la cabeza, digo, que por mi parte pelaré con sudor, digo, que pelearé, sí, pelearé con sudor por la pobreza. Pues yo soy un político poco bruto, digo, poco abrupto, digo, quiero decir, muy astuto, sí, señor, y me oculto todas sus necedades, digo, que me ocupo de todas sus necesidades. No hay que ser vengativos, porque la sopa de ajo caliente no le gusta a mi abuelo, digo, que eso de ajo, de ojo por ojo y diente por diente no es muy bueno, no, señor. Señor, hoy me dirijo a las mujeres de bares, digo, a las mujeres de hogares, para que me visiten en mi cabaña a pelar mi liebre, digo, a calmar mi fiebre, digo, para que se me ayuden en mi campaña, como han trabajado siempre. Son tantas las güeras que quisiera descubrir, digo, que, pero mi mujer no me deja, digo, que son tantos los temas que quisiera cubrir, pero el tiempo es mi problema. Muchos critican mi apariencia, y aún más mi coyote, digo, mi bigote. Pero, amigos, este bigote tiene su ventaja, pues cada vez que beso a mi vieja, le cepillo los dientes, sí, señor. Mañana quiero que vengan temprano para que me ayuden a ponerme un supositorio. Digo, quiero que vengan temprano para que escuchen lo que propongo para la gente en el auditorio, sí, señor. Quiero tener siempre mi cartera completa, porque soy muy viajero. Digo, que quiero tener las carreteras bien compuestas para todos los viajeros. Sí, mis ciudadanos, lo que he expresado es de un menso. Digo, que conmigo tendrán un futuro más inmenso. Y si me eligen, me llenaré los postales. Digo, que si me eligen, yo dirigiré sus ciudades y capitales. He dicho.